Les prometí conversar sobre política con un experto, con el politólogo y analista de la opinión pública, Carlos Fara, que está con nosotros. Carlos, muy buen día, un gran abrazo, gracias por tu mensaje tempranero de Recuerdo del Día del Periodista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, Carlos, queríamos pelotear un poquitito con lo que está sucediendo en las dos coaliciones de gobierno. Me parece que por una cuestión de inmediatez podríamos centrarnos primero en Juntos por el Cambio o en el PRO más específicamente. ¿Qué ves allí? ¿Dos ideologías adentro? Mira, hay una cantidad de debates pendientes sobre, en general, Juntos por el Cambio, pero sobre todo el PRO, finalmente no se dieron después de la salida del gobierno en el 2019, entre los cuales estaba, por lo menos, una cierta autocrítica respecto de lo que había sucedido, qué le querían ofrecer a la sociedad en el medio de una crisis económica, si hacer lo mismo, digamos, que ya había hecho Macri o hacer algo distinto, si iban a funcionar como un gobierno de coalición o como un gobierno de un partido, y el propio sesgo ideológico. Me parece que ninguno de esos debates, digamos, se dieron, y obviamente lo que terminó de suceder es que terminó explotando los debates de fondo a partir de las candidaturas. Y entonces eso es lo que estamos visualizando hoy. Y, por supuesto, una situación que lo hace un poco distinto, digamos, a la situación del frente, que es la no existencia de un liderazgo ordenador, ¿no? Digamos, Macri se ubicó un poco en la zona de liderazgo para él mismo, especuló, inclusive, ser candidato a presidente, finalmente desistió de eso, pero eso, digamos, generó una cantidad de ruidos y de retraso de cuestiones, que, bueno, parte de eso, digamos, se está pagando, y un Macri, digamos, que además no se propuso como un líder ecuménico, sino que se propuso como una especie de juez y parte. Y entonces, obviamente, eso terminó de generar unas rispideces internas que, bueno, ahora están a flor de piel, ¿no? Claro, Carlos, ya en la conformación de Juntos por el Cambio, ¿no? Esta división interna que uno ve, que quizás con términos un poco más antiguos, podemos decir izquierdas y derechas, en columna, también a la izquierda del radicalismo, y también a la más conservadora, si querés, del radicalismo, ¿no? Entre Bullrich y Larreta tienen, del otro lado, también gente que podría acompañarlos, dividiendo juntos por el cambio en dos. Claro, totalmente así, es una... La posibilidad de abertura, digamos, existe, claramente, porque además los que propusieron la ampliación de la coalición, tampoco pueden ir para atrás, ¿no? Como decían, bueno, lo propusimos, uy, qué pena, ahora se opone, digamos, Patricia Bullrich y Macri, entonces, por eso, digamos, yo creo que en los próximos días vamos a ver unos niveles de tensión inusitados, recordemos que a partir de hoy queda solamente una semana para la Constitución de Frentes, eso no estaba en discusión, no estaba en discusión que juntos por el cambio pudiesen romperse hasta hace unas pocas semanas atrás, hoy es una realidad concreta, y bueno, el tema, digamos, a todo esto, es la existencia de Milley en el escenario, ¿no? Porque si no hubiese un tercero competitivo, por ahí la discusión sería de otra manera, pero creo que cobró volumen precisamente porque hay un tercero competitivo. Claro, y bueno, ¿y la gente cómo puede reaccionar? Digo, acá no hay mucha cultura en cuanto a la población de las coaliciones, de las coaliciones de gobierno, de las coaliciones electorales, con lo cual todo se percibe como de mucho nervio, digo, hay otras sociedades donde estas cosas se toleran mucho más. Bueno, acá la gente va a mirar mal esto que está sucediendo, o ya está mirando mal lo que sucede en Juntos por el Cambio. Y mirá, digamos, tuvimos, vamos a decir así, tres experiencias de coalición, ¿no? La experiencia de la alianza, que terminó mal, la experiencia del gobierno de Macri, que finalmente no fue de coalición, con lo cual, digamos, también como gobierno, fue una coalición parlamentaria, pero no de gobierno, con lo cual eso terminó generando tensiones y disconformidades. Bueno, y ahora, digamos, la propia experimento de Alberto, digamos que también es, de alguna manera, una coalición con el Frente Renovador de Masa y otros sectores que tampoco, digamos, ha funcionado. Con lo cual, me parece que eso es todo un detalle político que la sociedad lee, que nosotros lo vemos en los estudios permanentemente, cuando preguntamos en general por las alianzas, la gente dice, bueno, parece una buena idea, pero si no son una bolsa de gatos, si se terminan peleando, vuelven a la experiencia de la alianza de la rúa y el repaso. Bueno, todo eso no abona. El tema es que cuando vos llegás a la mesa de votación, no necesariamente votás por lo ideal, sino que terminás votando muchas veces por lo menos malo. Y ahí es donde yo creo que mucha gente no, no creo que tenga, digamos, mucha público opositorio, digamos que obviamente no va a votar al Frente de Todos, porque tampoco tiene muchas ganas de votar a Milley, ¿no? Por la incertidumbre que el personaje genera. Sí, además porque es el único que encarga, que encarna, digo, el individualismo de la política. Totalmente, claro, sí, desde ya, digo, con todos los interrogantes que implica el hecho de que, bueno, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene pocos diputados, probablemente no tenga senadores, digo, todo eso me parece que es un gran interrogante sobre la gobernabilidad, que creo que finalmente, digamos, eso le va a poner un coto, creo que le va a poner un cierto techo, ¿no?, a su posibilidad electoral. Bueno, vamos al oficialismo ahora, al Frente de Todos. No sé, arrancamos por masa, ¿te parece? ¿Será candidato, no será candidato? ¿Con una economía así se puede, no se puede? Mirá, con una economía así está claro que no, digamos, en cuanto a posibilidades, lo que yo creo que es del lado de masa, uno debería estar viendo es lo que podría ser, digamos, el cuadro político después del 10 de diciembre. No tanto, digamos, por la posibilidad electoral, que creo que pasa ya de que él, digamos, sea un gran optimista, de sus posibilidades, lo cierto es que es una situación prácticamente imposible, no hay antecedente, ¿no?, en América Latina, de presidente, con semejante, candidato a presidente, con semejante nivel de crisis económica, digamos, que pueda ser elegido. Pero él es, me parece, lo que están mirando, digamos, es cómo se queda con las fichas como para ser él, finalmente, digamos, el líder conductor de lo que sea el Frente de Todos después del 10 de diciembre. Creo que todavía, digamos, eso es una discusión abierta, estamos en días también de definición respecto de si el Fondo Monetario le dice que sí o le dice que no a alguna de las propuestas que masa le hizo y a partir de eso quizás facilitar el camino económico de la Argentina a la segunda parte del año, pero me parece que a medida que fueron pasando los días está como más cercana la posibilidad de Guado de Pedro que la posibilidad de masa, ¿no? Sí, claro. Ahora, Cristina y Máximo no acompañan la idea de masa del Fondo Monetario o por lo menos de la boca para afuera no la acompañan. Y además, este periplo en China que el kirchnerismo impulsó, quizás que masa hizo regañadientes, pero hizo, ¿no nos vuelve a colocar así en una situación de ambigüedad en el mundo? Sí, sí, eso desde ya, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, digamos, pese al desastre argentino, hay situaciones, yo te diría, de la geopolítica mundial y particularmente de una región que está convulsionada, que lo que hace es que, digamos, Estados Unidos, vía el Fondo Monetario, no quiera generarle a la región un problema más de lo que ya tiene. Está claro, digamos, que si mañana el Fondo Monetario diría, no, a Argentina se les tiene que arreglar como puede, esos son los papeles que firmaron, si no pueden pagar es un problema de ustedes, está claro que Argentina entrevió una crisis descomunal, indudablemente. Ya pasó dos veces, ¿no? Ya pasó en el 89, lo vimos en el 2001. Argentina, con todas sus deficiencias, sigue siendo una economía importante en la región. Cuando fue la crisis de 2001, en 2002 todos los países cayeron, tuvieron, digamos, descrecimiento económico, salvo uno que fue Perú, y en esta situación nadie quiere echarle leña al fuego. Eso es lo que favorece a la situación. Yo creo que la oposición de Cristina y de Máximo es más para la militancia que en lo real, porque saben que hay un límite, digamos, del poder como muy concreto. Sí, sí, efectivamente. Además, digo, esto le sirve a Massa para decir, bueno, miren, si ustedes no me dan lo que necesito, ¿a dónde podemos ir, no? Claro, totalmente. Existe una sorte, digamos, de presión lógica, digamos, en una negociación, ¿no? De tirar de la cueva en ese sentido. Pero, bueno, digo, todo por verse, ¿no? Que estemos llegando tan al filo de la fecha de alianzas y de inscripción de candidaturas, sin saber las dos principales coaliciones, cómo van a definir, es una situación inédita. Sí, claro. Además, también está el tema de las PASO, ¿no? Donde, aparentemente, Massa no las quiere, porque dice que mete ruido. Cristina le encantaría, por ahí, poner el dedo sobre de Pedro, que es lo que vos estabas marcando antes, pero verdaderamente allí hay una cosa central para dilucidar. Sí, totalmente, totalmente así. Fíjate, digamos, que de alguna manera, las dos principales coaliciones tienen problemas de liderazgo, tienen problemas de definición ideológica, de definición programática, de ordenamiento político. Esto, de alguna manera, más allá de las decisiones económicas equivocadas, también, digamos, esto es totalmente reflejo de una política absolutamente desordenada, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cerrar con mi ley. ¿De dónde recibe votos? ¿De todos lados? Sí, recibe un poco más de votos, digamos, de lo que fue Macri en el 2019, pero también recibe mucho voto de lo que fue Alberto Fernández y Cristina en ese año. Es un fenómeno no ideológico, te diría que es un fenómeno más de fastidio con el statu quo, muy claramente, que tiene sectores medio bajos y bajos, es un fenómeno más policlasista, si se quiere, claramente, digamos, con incidencia fuerte en los menores de 30 años, que han sido, digamos, quizás los que más han sufrido en los últimos 10 años de Argentina, digamos, prácticamente sin crecimiento, sumado al tema de la pandemia, etcétera. Y te diría que su gran negocio, digamos, es el carácter disruptivo, ¿no? Por eso también es complejo ver que si juntos por el cambio se rompe, digamos, si realmente hubiese un traspaso de Macri o una confluencia de Macri y Bullrich con Milley, eso, digamos, habría que verlo, porque también hay una parte de ese electorado que precisamente lo vota Milley porque no es ni A ni B, ¿no? Ahora, si Milley, de alguna manera, se asocia con algo de lo preexistente, ya, pues, a eso también genera un interrogante. Sí, da la impresión que, en todo caso, a Bullrich le gustaría más una alianza legislativa, si todo sigue como está y ella es candidata a presidenta, y que, en todo caso, ya la RETA eligió una alianza más de gobierno, ¿no? Claro, totalmente así. Ese es el punto. En general, digamos, lo que el mundo político comenta es que lo ven a Bullrich mucho más orientada, pensando, digamos, en la primaria, y aún la RETA mucho más pensando en la gobernabilidad, si efectivamente, juntos por el cambio, gana la elección. Bueno, como es un tablero muy complejo todavía, en cualquier momento lo vamos a seguir. Carlos, te agradezco mucho tu intervención en el día de hoy, ¿eh? No, por favor, te mando un abrazo grande. Lo mismo. Con Carlos Fara estábamos hablando, que es analista de opinión pública, politólogo, un hombre que maneja muchísimos números de encuestas, y que tiene esta capacidad así de razonamiento sobre la actualidad política, puntualmente sobre el actual momento, que está verdaderamente complicado en los dos grandes frentes políticos, puntualmente, en punto con el cambio, con todo lo que les comentábamos antes, y también en el frente de todos. Gracias. 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 Gracias.